Luego de tres meses de mantener cerrados sus negocios por cuenta del coronavirus, cerca de 50 venteros semiestacionarios de la Comuna 9 de Medellín madrugaron a limpiar y desinfectar el Parque de la Milagrosa y los alrededores, donde por más de 10 años muchos se han ganado la vida. Pues sí, gracias a Dios nos dieron los permisos otra vez para poder salir a trabajar, porque la verdad que la cuarentena fue algo muy duro de verdad y gracias a Dios podemos volver a salir a la hora a conseguir nuestro sustento. La jornada estuvo acompañada por funcionarios de espacio público, que con equipos de desinfección asearon el mobiliario y los equipamientos como sillas, basureras y juegos infantiles. Además, en las actividades de limpieza participaron jóvenes y organizaciones sociales de la zona. En este momento estamos realizando la jornada de desinfección para los venteros que van a empezar a salir acá en el Parque de la Milagrosa a poder realizar las actividades en sus ventas. Con el sector limpio y desinfectado, los venteros volverán a abrir sus negocios con el monitoreo de espacio público. Acá la reactivación del espacio para los venteros se va a realizar por días y por unos horarios establecidos, con sus aislamientos que son reglamentarios. Este parque tiene 2.650 metros cuadrados renovados de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.